El historiador intelectual Enrique Krause nos acompaña hoy en el Estudio Despierta. Muchas gracias, Enrique, por venir. Encantado. Ayer nos dijiste que viene una guerra para México, que tenemos que prepararnos, que la sensación de zozobra era equiparable a la del sismo de 1985. ¿Le crees, Enrique, al Trump moderado, al que vimos ayer en la madrugada, que contrasta con el de la campaña? Te empiezo por decir que todos hemos estado en campaña, no solo Trump. Y hemos estado en campaña contra Trump. Y la campaña terminó ayer en la mañana. Y si hemos de tomar en serio las promesas de campaña de Donald Trump, en particular en contra de México, pues hay que decir que se nos sabe la posibilidad de una guerra, entre comillas, económica, comercial, estratégica, diplomática, desde luego, y étnica. Pero hay que mirar hacia adelante. Y, aunque yo no creo en la teoría de los dos Donald Trump, no puedes ser una persona durante 70 años y de pronto, ganas la elección presidencial y te vuelves un cordero, ¿no? Ni siquiera con el peso de la oficina OVAE cuando le pasen al reporte de la CIA, del FBI. Pero no se trata de que sea otro Donald Trump. Precisamente, la presión nacional, la presión histórica, la presión política interna e internacional tendrá que acotarlo. Esperemos que lo acote. ¿Pero tiene contrapesos en Estados Unidos? Tiene contrapesos en todo el mundo, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos, el sistema... Tiene, la opinión, más de la mitad, es decir, el voto popular favoreció a Hillary Clinton. Existen instituciones, el propio Congreso, ¿no? A mí me da miedo la Suprema Corte, porque yo creo que si ahí, como en efecto creo que ocurrirá, se nombra un juez, digamos, muy conservador, ahí va a haber problemas. Pero volvamos al escenario más amplio. El mundo y la presión interna e internacional muy probablemente lo acotará, o lo está ya acotando, ¿no? Y en ese sentido podemos tener una visión, digamos, un poquito más moderada. No obstante, la historia también enseña que cuando los demagogos llegan al poder tienden a cumplir las promesas que plantearon. Y hay que tomar en serio lo que dijeron. Entonces estamos en un terreno de incertidumbre. Hay que estar muy alertas. Ese es el mensaje central. Por lo pronto Trump ya aceptó reunirse con el presidente mexicano antes del 20 de enero. ¿Qué podemos esperar de esa relación? Precisamente. Entonces aterricemos en el tema mexicano. Admitamos entonces que esa visita que ocurrió el 31 de agosto, que para mí sigue siendo un error en términos globales, porque creo que ayudó a Trump. Y en la medida en que Trump es un personaje tan peligroso para el mundo y para México, por lo que ha prometido, pues en esa medida, digamos, un error, creo que puede aprovecharse para atender puentes de comunicación con él. Ya se han anunciado. Él mismo habló de su simpatía por el presidente y en particular por Luis Videgaray. Entonces, estos puentes de comunicación podrán amortiguar los efectos de la política anti-mexicana de Trump. Así esperemos que ocurra. ¿Crees que tiene que regresar al gabinete Luis Videgaray? No lo sé. En realidad, estoy seguro que tendrá una función de puente. Cualquiera que sea, qué bueno que se insista en ese, y que se intente ese camino, y que se trate de amortiguar el peso y modificar, bueno, yo diría, estos cinco puntos absolutamente cruciales, que son el muro, las remesas, las deportaciones, el tratado de libre comercio y el tema de la actitud, digamos, del insulto, del agravio a México. Pero son cinco cosas distintas. Sobre esas hay que incidir. Bueno, mira, yo creo que el tratado de libre comercio se iba a tener que poner en la mesa de discusión de cualquier manera. El tema de las deportaciones es serio. Obama deportó muchos millones, pero el tema es serio. Hay que discutirlo y hay que poner en la mesa como contrapeso las deportaciones nuestras de centroamericanos. Ok. Ahí hay una negociación. Ahí hay luego las remesas. Eso sí preocupa muchísimo. Ahora, hay que aclarar. Si Trump afectara a las remesas mexicanas, estaría afectando al 18% de las remesas que salen de Estados Unidos. ¿Y qué hay con el otro 82%, el que va a China o a la India o a América Latina? O sea, esa es otra zona de negociación. El muro no es negociable. No puede ser negociable para mí. México no puede pagar ese muro. Pero si lo quiere hacer él... Que lo haga, ¿no? Lo han estado haciendo. Y no es difícil que lo haga. Finalmente, ¿cómo se ha presentado él a sí mismo? Soy un constructor, ¿no? No es un constructor de edificios, es un constructor... Tiene la idea de que lo máximo que un ser humano puede ser es un builder, un constructor. Entonces, se obsesionará con lo del muro. Pero lo que más me preocupa a mí es la actitud anti-mexicana. Porque ahí la pueden sufrir mucho los mexicanos. La normalización del discurso como de odio en Estados Unidos. Eso es para mí. Es decir, yo sí espero que se tiendan puentes, Carlos. Durante todo ese tiempo fuimos unos adversarios y seguiremos siéndolos porque estamos profundamente agraviados por Trump. Sí, yo creo que es una tragedia para Estados Unidos, para América Latina, para México y para el mundo que haya llegado este señor a la presidencia. Es un fascista. ¿Cómo reconciliar a la población? ¿Con las comunidades minoristas? ¿Con los mexicanos? Precisamente. ¿Cómo? Hay una cosa que hay que volverle a pedir al señor Trump, más bien. Hay que pedirle por primera vez al señor Trump, ante todo, que se disculpe con los mexicanos. No puede haber una relación normal si se deja de lado que él insultó la dignidad más profunda de los mexicanos al llamarnos, al llamarnos, criminales y violadores. Algunos son buenos, dijo. Quizá, supongo. Pero nos mandan lo peor. No, le mandamos lo mejor. Les hemos mandado lo mejor. Y el daño hecho a esas familias es muy grave. Mira, piensa en los niños mexicanos, en las escuelas, en los campos de fútbol, en los espacios públicos, en el mexicano, el muchacho mexicano, que a lo mejor ya nació en Estados Unidos el niño, pero tiene la tez morena. Piensa la posibilidad de que ahora, si el presidente de Estados Unidos se atrevió a decir que los mexicanos son lo que son, a su juicio, criminales y violadores, ¿qué va a pasar con ese niño? Se van a sentir, vamos a decir, con derechos los muchachitos amigos suyos o conocidos, o del equipo contrario, o su compañero de clase, a decirle, tú eres un mexicano. Entonces, Trump nos debe esa disculpa. Yo creo que ese es, digamos, el primer paso. Enrique, por último, ¿la sucesión 2018 en México se ve incidida por una figura, por una campaña, por una actitud en la política como la de Donald Trump? Todavía es muy temprano. Sin duda, pero todavía es muy temprano. Finalmente falta un año y medio. Faltan para que estén ya las candidaturas abiertas. Entonces, vamos a concentrarnos en hablar de México independientemente de lo de Estados Unidos. Por lo pronto, es muy importante entrar en negociación y prepararnos también para lo peor. Hay que decir eso. Es decir, los demagogos en el poder tienden a cumplir lo que prometieron porque tienen una especie de destino que les marca su propio narcisismo y megalomanía y paranoia. Muchas gracias, Enrique, por venir. Un gusto tenerte, Enrique Krause, historiador e intelectual.